Música Sexo bajo el bello abril 120 marcan Corro por tu espalda Amo esta soledad Amo esa tu calma En unas pocas curvas Baila en el volante, baila Baila que yo te sigo a donde vayas Algo en mi cambió Algo es mejor Algo en mi cambió Algo en tu y yo Escondernos de la policía Contamos las estrellas Yo tomo coca fría Tu perfil es tan hermoso Autopista de ciudad Un beso en Malifu Y canta, canta en carretera Cantar, canta que yo te sigo a donde vayas Algo en mi cambió Algo es mejor Algo en mi cambió Algo en tu y yo Algo en mi cambió Algo es mejor No, 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 no Algo en mi cambió Algo en mi cambió Algo en tu y yo Algo en mi cambió Algo en mi cambió Algo en mi cambió Algo se siente mejor Algo en mi cambió 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 Gracias por ver el video